Música Muchas gracias por seguir con nosotros, estamos en su programa Sigue en Contexto con el tema del Sistema Nacional contra la Anticorrupción y bueno pues en esto, doctora Morales, como todavía hay muchas personas que piensan que un poquito de corrupción pues hace bien o que no, pues que más da, ¿no? Pero afortunadamente cada vez hay más estudios, decías Mauricio que cada vez hay más estudios y se ve más claro que o se combate severamente o de plano no hay este tipo de posibilidades de potenciales para el país, ¿tú cómo lo ves? Bueno, eso también lo vemos ahora en las mediciones de corrupción, ¿no? Resumiendo la parte anterior, en Oaxaca varios presidentes municipales decían hay que ser cuche pero no trompudo, ¿no? O sea, eso resume la mentalidad, entonces pues no, no hay que ser cuche, o sea, ¿por qué? Entonces las mediciones de corrupción, muchas veces lo hemos discutido, ¿es más corrupto ahora que antes o eso ha sido una constante? Pues la verdad es que habría que ver en base a qué se medía la corrupción antes, yo creo que ahora nos enteramos más, gracias a la transparencia, gracias a que ya hay más voces, gracias también a los tratados internacionales, tampoco crean que las agendas anticorrupción han avanzado porque tenemos una clase política que ya está en la cruzada anticorrupción, sino que son exigencias para hacer negocios, para los tratados internacionales y por los costos, los costos de la corrupción. Entonces las mediciones de corrupción que hay, las más conocidas como el índice de percepción de la corrupción, o el índice de competitividad global, pues cada vez muestran que México está peor, muestran también que la corrupción es un problema no solo de países en vías de desarrollo, con instituciones, con jóvenes democracias, como sería el caso latinoamericano, sin tomar en cuenta Venezuela, que es un caso aparte, pero muestran que es un problema general. Ahora, en el caso mexicano, pues no solo es la parte de la percepción de la corrupción, en donde el último índice de 2014 muestra que está en el lugar 105, según recuerdo. La vez pasada estaba en el 107, si mejoramos, pues no, es que ahora son menos países, y no mejoramos, seguimos con el mismo puntaje. Y hay quienes dicen, es que esa es percepción, y la percepción pues no es tan científica, pero es que algo nos dice la percepción. No, hay cosas fuertes, ¿no? Digamos, un dato más que vale la pena introducir, Enrique, siguiendo a la doctora Morales, es la tecnología. Hoy vivimos en el siglo XXI, y no podemos ignorar que tenemos nuevos medios que no teníamos hace apenas 10 años para saber, para enterarnos, para documentar las acciones de la autoridad, para poder acercarnos a ellas, aquí y en todo el globo. Es decir, el cambio tecnológico ha modificado nuestros patrones de conducta. Ya no es, ni puede ser verdad, tecnológica, ni culturalmente, que un gobierno sea una caja negra, como se le caracterizaba en algún momento. ¿Te acuerdas David Easton y estos autores que decían, bueno, llegan las demandas, el gobierno las procesa, quién sabe cómo, y después salen otra vez al espacio público para volver a un ciclo donde la caja negra se mantiene negra, cerrada, oscura. Esto ya no es cierto, ya ni siquiera es viable. La tecnología ha abierto completamente la posibilidad de documentar, de acceder a esa documentación en tiempo real, de poder saber cuánto ingresa, cuánto se gasta, quién lo hace, cómo lo hace. Ya no hay manera de seguirse escondiendo tras los archivos herméticos, tras los papeles que no llegan. Ahora, ahí al mismo tiempo, la tecnología, por ejemplo, permite, o es un excelente instrumento también para combatir la corrupción. Es decir, en la medida en que tú no puedas ver a nadie para ver si te acepta un papel, sino que ya simplemente lo metes y se acabó, o lo metes o no lo metes, o una licencia o una cámara en el tráfico, que te mide la velocidad y te manda la infracción a tu casa, ya no tienes que negociar con el de tránsito. Correcto. Es al mismo tiempo eso, o sea, por un lado ves más, y por otro lado el Estado tiene muchos más instrumentos para poder combatirla. ¿Sería ese uno de los caminos? Sí, pero no solamente. No, no solamente, no por supuesto. Es una herramienta, muchas veces se dice, es que con la transparencia ya vamos a combatir la corrupción. Pues no, porque luego sucede lo que nos pasa actualmente. Nos enteramos casi todos los días de casos de moches, de licitaciones chuecas. Entonces sí ya tenemos toda la información, qué bien, pero no pasa nada. O sea, falta la segunda parte, la parte de las consecuencias, la parte de los responsables. Y no solamente esa parte, sino la parte de cómo se corrige, que es por qué sucede esto, por qué llegamos a este funcionamiento. Yo quería ver qué opinan ustedes, pero he escuchado varias veces, y tengo un ejemplo concreto en México, de por qué la gente cuando cruza la frontera se comporta de otra manera. Claro. O sea, aquí nos pasamos un alto, damos algo, una mordida ahí al cuate para que no nos lleve la grúa. Pasas la frontera para el norte y se acabó. O sea, tú ya ni siquiera intentas. Y en México tengo el caso del periférico de Puebla, en donde siendo una vía que había mucha, la gente corría muy rápido ahí, 130, 140, además medio mal lechón, entonces había N cantidad de accidentes. Resulta que pusieron cámaras para controlar la velocidad y después de dos meses que estuvieron en funcionamiento, cuando empezaron a llegar las multas a tu casa, de 700 pesos por haberte pasado el límite, empezó a cambiar. Y en un mes después la gente anda tranquila. Claro. ¿No? Porque sí, porque si no pagas no puedes verificar, y si no puedes verificar pues te puede caer cualquier momento. Entonces, es ahí donde ve uno que pues estas cosas pueden ayudar, pero no sé, Mauricio. No, 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 lo dices divinamente. Está estudiadísimo, de hecho, este fenómeno de cambios de patrones de conducta respecto al entorno en el que esta conducta es realizada. Hay toda una corriente teórica, no me entretengo en ella, del behaviorismo, que sí, que apunta justamente a las conductas a partir de esos patrones psicológicos derivados de tu relación con el mundo. Y ahí tiene que ver entonces, a ver si entiendo bien, tiene que ver la parte de que hay una regla que sí se tiene que cumplir, porque si no hay consecuencias. Se llama impunidad. La impunidad, exactamente. Entonces, no quería llegar. ¿Es ese tema? Sí, es impunidad, pero también es una idea según la cual, y a mí no me gustaría dejar este cabo suelto, porque lo mencionamos hace un momento. Sí. Según la cual, si se inyecta más transparencia, si se inyecta menos impunidad, si se exige rendición de cuentas, algunos políticos dicen, y lo dicen franca y directamente, no creas que estoy acusándolos de nada, dicen, se va a perder eficacia. Si viene la auditoría o si viene un órgano externo a vigilarnos, vamos a perder eficacia, y entonces el que va a acabar pagando los platos rotos es el pueblo mexicano. Es decir, en el fondo lo que nos están diciendo es, somos eficaces porque somos corruptos, somos eficaces porque no podemos revelar lo que hacemos. Y tal vez en el fondo lo que nos están diciendo es, la eficacia está contrapesada, por así decirlo, la condición en un régimen autoritario todavía, con amplios rasgos autoritarios como el nuestro, está relacionada con la idea de poseer lo público, de ejercer el poder desde lo público, más que representar actos de autoridad, espacios normados a partir de los cuales se representa y se actúa a otros. Lourdes, tú, ¿cómo? Pues sin duda, obviamente, si tomamos el punto de vista de la eficacia, pues sí puede ser más ineficiente en el sentido de que toma más llegar a ciertas decisiones, pero pues así es la democracia, ¿qué no? O sea, es parte de, ¿qué nos da cambio? Yo creo que no solo nos debemos de quedar en la parte de la eficacidad, de la rapidez, sino que también nos da ejercicio de derechos, y el acceso a la información es un derecho fundamental, nos guste o no, o sea, así está, es un derecho ganado. Y ahorita estamos en un contexto en el que esta impunidad, además de que entorpece el ejercicio de otros derechos fundamentales, pues tiene un hastío y una crisis de representación manifiesta en la ciudadanía. Bueno, pues ahí tienen ustedes, está viéndose con más claridad cada vez, nos tenemos que ir a un corte, pero regresamos en un momento. Estamos con ustedes en Sey en Contexto, volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!